Yal, yo quiero verte sudar, balas en la disca y comienza a arrosar y yal, yo quiero verte en acción, te pegas, me pego y guayamos y yal, yo quiero verte sudar, balas en la disca y comienza a arrosar y yal, yo quiero verte en acción, te pegas, me pego y perreamos. Y vamos, hasta abajo mami, hasta abajo mami, hasta abajo con mucha sabrosura, ay hasta abajo mami, hasta abajo mami, enséñame que como tú no hay ninguna. Ay, hasta abajo mami, hasta abajo mami, hasta abajo con mucha sabrosura Ay, hasta abajo mami, hasta abajo mami, enseñame que como tú no hay ninguna Pégala, tócala, muevela, pellícala, sóbala, bésala, que sízala, castígala Y dile que está dura, que como ella no existe ninguna El cacoteo, el chingoteo, el bellaqueo, el perreo es lo que el corillo pide El bichoteo, el bailoteo, el sobeteo, el besoteo es lo que la nena quiere Si lo quiere, aquí lo tiene, hay para todas mujeres, yo sé que tú te vienes Si lo quiere, aquí lo tiene, hay para todas mujeres, yo sé que tú te vienes Yal, yo quiero verte sudar, baila en la disquí y comienza a rozar Y Yal, yo quiero verte en acción, te pegas, me pego y guayamos Yal, yo quiero verte sudar, baila en la disquí y comienza a rozar Yal, yo quiero verte en acción, te pegas, me pego y guayamos Y vamos, hasta abajo mami, hasta abajo mami, hasta abajo con mucha sabrosura Ay, hasta abajo mami, hasta abajo mami, enséñame que como tú no hay ninguna Ay, hasta abajo mami, hasta abajo mami, hasta abajo con mucha sabrosura Ay, hasta abajo mami, hasta abajo mami, enséñame que como tú no hay ninguna Ven a bailar que quiero ver sudar Tu cuerpo quiero tocar, tus labios quiero besar Unidos locos de amor, haciendo el sexo los dos Te invito a la habitación, se enciende la tentación Quemándonos en calor, cambiando de posición Echamos otro mi amor, ya que estamos solos tú y yo Ya el sol salió y ahora ya amaneció Para la playa me voy conmigo Por favor, esto no va a terminar Aquí esto va a comenzar Una nueva relación que tenemos tú y yo Si quieres algo serio o una noche de pasión Si quieres algo serio o una noche de pasión Yal, yo quiero verte sudar Bala en la disc y comienza a rozar Yal, yo quiero verte en acción Te pegas, me pego y guayamos Yal, yo quiero verte sudar Bala en la disc y comienza a rozar Yal, yo quiero verte en acción Te pegas, me pego y perreamos